Dios nos bendiga a todos Dios nos bendiga a todos aquí se dice amén aquí se da gloria a Dios aquí hay odres nuevos que le dan la gloria a Dios hermano vamos a buscar nuestras Biblias en el Salmo 103 para así darle gloria a Dios hay que sacudirse hermano sacudase la flojera, sacudase el pesimismo sacudase todo eso porque ha llegado la hora de alabar y bendecir el nombre del Señor Salmo 103 y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo el amén dice la palabra del Señor hermano bendice alma mía Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová el que hace justicia y derecho a todo lo que padece en violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones aleluya gloria a Dios aleluya aleluya como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conoce más más la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová firmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecid a Jehová vosotros todas sus obras y en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová amén aleluya y en todos los lugares de su señorío vamos a darle un buen aplauso al señor hermano vamos a hacer las cosas bien hermano hágalo bien hágalo bien hermano vamos a darle gracias vamos a orar recuerda que lo que usted hace lo hace para la gloria de Dios hermano su canto su canto su aplauso su aleluya su gloria a Dios lo hace solo para el hermano bondadoso padre celestial en el nombre del señor Jesucristo reciba toda la gloria señor podemos decir como decía el salmista señor bendice alma mía a Jehová bendice a tu creador bendice a tu señor bendice a tu rey bendice a tu salvador gracias señor por este momento que nos da señor estar en este lugar para darle la gloria ayúdanos a hacerlo bien señor con reconocimiento de saber que tú eres Dios que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos gracias señor porque somos su pueblo señor somos los que fuimos comprados a precio de sangre señor y aquí estamos para darle la gloria señor quita toda pereza del diablo señor todo cansancio toda fatiga señor que haya plena libertad señor le dale la gloria señor señor que la inspiración divina baje señor en cada corazón señor y que abramos nuestros labios con regocijo que hacemos nuestras voces con gozo señor porque es para tu gloria da inspiración a los músicos señor da inspiración al pastor cuando traiga la palabra señor da inspiración a la dirección del culto señor y así este pueblo en el nombre del señor Jesucristo cantemos para tu gloria señor que tú te hagas presente reciba la gloria la honra y la alabanza en el nombre del señor Jesucristo y que todo espíritu malo señor en el nombre del señor Jesucristo esté reprendido y sujeto gracias señor en el nombre del señor Jesucristo en el nombre del señor Jesucristo quien nos apartará del amor del señor amén aleluya adiós sea la gloria hermano gracias señor gracias señor gloria a Dios señor bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre gracias señor es usted con Dios hermano ¿quién nos apartará del amor de mi Cristo tribulación o angustia temor hambre o persecución ¿podrá acaso el peligro Separarme de él Podrá la desnude O el cuchillo traidor Ande en todas estas cosas Dios es, soy más que vencedor Soy más que vencedor Por medio del Señor Antes de todas estas cosas Soy más que vencedor Por medio de la gracia De aquel que me amó Escrito está por Dios, aleluya Escrito está por Dios Dígame Que por causa de él Soy muerto todo el tiempo Y el Señor Como él por mí murió Como él por mí murió Y como mansa oveja Y como mansa oveja Que obedece a su voz Que obedece a su voz Iré hasta la muerte Iré hasta la muerte Siguiendo al buen pastor 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 Ni ninguna criatura Ni ninguna criatura Me apartará de Dios Aleluya Vamos todos, todos aleluya Antes En todas estas cosas Soy más que vencedor Y Señor Por medio del Señor Ante Dios En todas estas cosas Soy más que vencedor Por medio de la gracia De aquel que me amó Quien nos apartará Aleluya Quien nos apartará Vamos todos, aleluya Del amor de mi Cristo Tribulación, angustia Hambre o persecución ¿Podrá acaso el peligro Sin pararme de Él? Podrá la desnudar O el cuchillo Ahora levanta su mano Levanta su mano Antes En todas estas cosas En todas estas cosas Dios Soy más que vencedor Soy más que vencedor Sí, Señor, aleluya Por medio del Señor Antes En todas estas cosas En todas estas cosas Soy más que vencedor Soy más que vencedor Por medio del Señor Por medio de la gracia De aquel que me amó Antes Que se oiga Soy más que vencedor Aleluya Soy más que vencedor Por medio de la gracia De aquel que me amó Eso es amén, hermano Es por la gracia de Dios Aleluya Es para aplaudir con alegría Es para abrir esos labios Y decir gloria Para eso estamos aquí Para que usted le exprese Al Señor que está agradecido Que está agradecida Que está agradecida del Señor Y que su gratitud La muestra cantando Cantando, alabando Dándole la gloria al Señor Es por tu gracia, Señor Soy más que vencedor Por tu gracia, Señor Aleluya Aleluya Gracias, Señor A ti sea la gloria Sea la honra Sea la honra, Señor Gracias, Señor Es un privilegio, hermano Es un privilegio Es una dicha Que Dios nos ha dado a todos Que estemos aquí Para cantarle a Él Que le dé el privilegio De bastir las manos Amén Es una grande dicha Que grande dicha Nos ha dado el Padre Hijo de Dios Hijo de Dios Que grande dicha Nos ha dado el Padre De ser llamado De ser llamado Hijo de Dios Por eso el mundo No nos conoce Porque tampoco Le conoce a Él Por eso el mundo No nos conoce Porque tampoco Le conoce a Él Que grande dicha Nos ha dado el Padre De ser llamado Somos llamados, hermano Que grande dicha Nos ha dado el Padre De ser llamado Hijo de Dios Hijo de Dios Por eso el mundo No nos conoce Porque tampoco Le conoce a Él Por eso el mundo No nos conoce Porque tampoco Le conoce a Él Que grande dicha Nos ha dado el Padre De ser llamado Somos dichosos, hermano Que la vida Nos ha dado Que grande dicha Nos ha dado el Padre Por eso el mundo Por eso el mundo No nos conoce Porque tampoco Le conoce a Él Por eso el mundo No nos conoce Porque tampoco Le conoce a Él La palabra bendita Del Señor Él será Él será Él será La palabra bendita Del Señor Él será Y la novia Y la novia Toda con valor Con poder Y con animo Y a Satanás Derrotará Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios Alabemos 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 Pueblo de Dios Y con ánimo La victoria En Cristo Tendrá Y a Satanás Derrotará Pueblo de Dios Pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios Alabemos al Señor La palabra bendita Del Señor Él será Él será La palabra bendita Del Señor Él será Él será Y la novia Toda con valor La novia Y con ánimo La victoria Y a Satanás Derrotará Pueblo de Dios Pueblo de Dios Alabemos 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 Al Señor Y mira a Satanás Aquí vengo yo Y mira a Satanás Aquí vengo yo Y Señor Mira a Satanás Aquí vengo yo Con un Cristo Vivo que me resucitó Estuvo con Moisés Y tuvo con Josué Y ahora está contigo y te vengo a derrotar Con un Cristo vivo, con un Cristo vivo, yo te vengo a derrotar Y mira Satanás, aquí vengo yo, y el Señor resucitó Y mira Satanás, aquí vengo yo, y el Señor resucitó Y esto va con Moisés, esto va con José, esto va con David, esto va con Elías Y ahora vamos Y ahora está contigo y te vengo a derrotar Con un Cristo vivo, con un Cristo vivo, con un Cristo vivo Con un Cristo vivo, yo te vengo a derrotar Y mira Satanás, aquí vengo yo, y el Señor resucitó Y esto va con Moisés, esto va con José, esto va con David, esto va con Elías Y ahora está contigo y te vengo a derrotar Y Dios no está muerto 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 En mi corazón lo siento en toda mi ser, lo siento en toda mi ser, lo siento en toda mi ser. Aleluya ¿Quién le voy a decir en esta tarde? Él está vivo y reina Y a Él le doy la gloria A Él le doy mis aplausos A Él le canto Aleluya Gloria a Dios Señor Lo siento en mis manos Vamos a ver quién nos dice ¿Dónde estás desapalmada hermano? Lo siento en mis manos hermano Lo siento en tus pies Y en tu corazón Lo siento en todo tu ser Alábales y dale gracias Dale gracias Cierra tus ojos Para eso estamos aquí Estás cansados Cargados Esta es la hora de darle alabanza Señor De bendecirle De darle la gloria Gracias Señor Gracias Señor A Él sea la gloria hermano Siéndase libre hermano Siéndase con libertad Él nos hizo libre Sí Señor Aleluya Que nada le impida decir Quiero Levantar mis manos Quiero levantar mi voz Aleluya Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Y en santidad Y en santidad Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en su presencia En adoración Quiero levantar mi voz La gloria De la gloria Toda la gloria, la honra de amor Río de Dios, río de Dios, rey de amor Toda la gloria, toda la gloria Toda la gloria, la honra de amor 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 Amén Dios les bendiga hermanos Dios les guarde en el nombre del Señor Amén, el Señor les bendiga Pueden sentarse en el nombre del Señor Jesucristo Saludos pues a todos los que están aquí en la iglesia Y los que están a través del internet Que Dios les bendiga en el nombre del Señor Una visita aquí, levanten la mano para ver Todos somos de aquí Y allá atrás Hay uno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Ajá, Dios les bendiga, bienvenido Amén, Daniel Ah, el hermano Daniel Ajá, Dios les bendiga Bienvenido pues Que Dios les guarde, amén Bueno hermano, agradecido al Señor Por una vez más estar aquí Amén Este El hermano Fabián Palma Estamos contactando con él Pues ya Él está en Estados Unidos, ¿sabes? Y para el miércoles de la semana radical Va a estar con nosotros Hasta ahora todo va bien pues Porque donde él está ya Tiene culto el miércoles Pero creo que hay dos o tres horas de diferencia ¿Me entiendes? Si, bueno, son aquí las cinco y media Son allá como las ¿Qué hora? No, no, de ahí para atrás Como las dos de la tarde más o menos Dos, por ahí Entonces sí, estamos a buena hora, ¿sabes? Tendríamos entonces hermano Fabián Con la ayuda del Señor El miércoles, ¿sabes? El miércoles En el nombre del Señor y Bueno Saludos entonces, ¿verdad? Hermana Jessica ¿No está? Hermana Jessica Levanta la mano, hermana Jessica Canta pego, hermano Engelbe Venga, ve Amén Engelbe Amén Aleluya Amén Yo le bendiga Yo le bendiga hermanos Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo Toda la gloria sea para Dios El día ya estaba terminando Y Josué Allí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas Él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez en la oración Josué decía Señor, tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora, mi Señor La fe de Josué Movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Y usted toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe de Josué Movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y nadie vaya al pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente El digno y valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios se toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Dios se toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Que nosternos demandan Gracias por ver el día Tembló toda la tierra, oscuridad al mediodía. Los sepulcros fueron abiertos, las piedras partidas en dos. Cuando Jesús murió, todo esto sucedió allí, clavado en la cruz. Uno, un día pasó, dos días pasaron, tres días pasaron. Ah, 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 ah. Una luz por la mañana. Él ya no estaba en la tumba. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él se levantó, venciendo a la muerte. Él resucitó, venciendo a la muerte. Contando al diablo, gloria. Y los ángeles, cantando victoria. Gloria, el Padre recibiéndonos. Gloria en las alturas, al nombre del Señor. Gloria, al Salvador del mundo. 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 ¿Nos vinieron a la reunión ayer? Ok. Una penitencia. Amén. ¿Ya lo tienen entonces? Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Hebreos 2, del 14 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto a saber, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por la cual debió ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado y poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracia en esta hora, permitiéndonos estar aquí una vez más reunidos en el dulce y glorioso nombre del Señor Jesucristo, leer tu palabra, tú eres el intérprete de ella, ayúdanos en esta hora y que sea usted trayéndola conforme al Espíritu Santo, la inspiró, Señor Jesús, porque toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo y él es el que le da la interpretación correcta, Señor, tú eres el intérprete de tu palabra, pedimos que nos ayudes en esta hora y que sea usted trayéndola correcta en nuestros corazones, lo pedimos y te damos gracia en el nombre del Señor Jesucristo, amén, Señor, y amén, aleluya, amén, hermano, bendito sea el nombre del Señor, amén, como Moisés, allá en el monte. Como Moisés, allá en el monte, su presencia ya en la salsa cambió su ser. Como eno, que fue transbordado, porque cada paso el camino con Dios y ese mismo Dios que obró el día de ayer, lo verás manifestado con poder en tu ser. Oh, Señor, oh, Señor, de mañana oirás mi voz, oirás mi voz, de mañana me presentaré, oh, delante de ti esperaré, oh, Señor, oh, Señor, en cada culto quiero oír tu voz, en tu presencia yo te alabaré, oh, delante de ti y esperaré. Como Jacob que con el ángel luchó hasta el alba y logró la bendición. Ese ángel de Dios hoy viene enseñando a todo aquel que está viviendo perfección y ese mismo Dios que obró el día de ayer lo verás lo verás manifestado con poder en tu ser. oh, Señor, oh, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, oh, delante de ti esperaré, oh, Señor, oh, Señor, en cada culto quiero oír tu voz, oh, Señor, en tu presencia yo te alabaré, oh, delante de ti y esperaré amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Hermana Yané. Dios me le bendiga. Amén. Adelante, pues, en el nombre del Señor. Bueno, mirando aquí, ¿verdad? El libro de los hebreos. Amén, hermano. Finalizando ya el capítulo 2 del libro de los hebreos. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Como cada, dice el profeta aquí en este libro de los hebreos, ¿verdad? Queremos llevar la continuidad para poder entender porque es importante para nosotros como creyentes, ¿verdad? Conocer toda la verdad del mensaje. ¿Verdad? Y como dijo la samaritana, vengan a ver un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿Sabes? Amén. Y cuando le dijo toda la verdad, le dijo dónde estaba su error también. ¿Verdad que sí? Y dónde estaban todas las cosas y Dios en su gracia. Por eso es que venimos aquí para que Dios este la casa de corrección. Un culto es una corrección. Si usted viene con otra mente, usted perdió el objetivo. Pero el culto es casa de corrección. Amén. Eso es. Por eso venimos aquí porque cuando la gente va al espejo es para corregirse. Es así o no es así. Y Santiago dice que el que va al espejo y se olvida después de cómo es, entonces si es el hombre que viene al culto y se va y se olvida lo que Dios le ha hablado. Entonces podemos ver entonces que el espejo es la palabra y tenemos que mirarnos ahí todos nosotros. ¿Sabes? Porque hay gente que agarra las cosas y las coloca a otras personas. No, agarre lo suyo. Amén. Lo que es para usted no pierda el tiempo repartiendo. Sí, porque hay gente que reparte y después no le queda nada para ellos. Ajá. Sí. Ese es para hermanos que estén a China. Bueno, de la China quieto que esté aquí que esté mal que se mete. Agarre lo suyo. Y listo. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, eso es el culto es eso. Una casa de corrección. Amén. Como el hermano Prado dice que agarró por allá y consiguió un muñequito de eso que la gente adora por ahí todo roto. Ah, no. Dios fue una casa de reparación de muñequitos y decía se reparan santos. Imagínese usted, hermano. Amén. Se repara santos. Bueno, entonces aquí viene la perfección de los santos. Amén. Entonces, para eso es que Dios nos trajo aquí para el ministerio quíntuple para la perfección de los santos. Lo que no logró el ministerio arónico lo logró, lo exige Dios y lo logra es el ministerio quíntuple. Amén, hermano. Porque por la ley nadie pudo ser perfecto. Nadie. Pero cuando viene la gracia, la gracia sí proveyó el material para la perfección. Y por eso Jesús dijo se fue vosotros perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y digo si Dios demanda algo es porque Él dio el material o las herramientas para que usted pueda lograr la perfección. Dios no es un injusto para demandar algo que Él no puede que el creyente no puede dar. ¿Sí me entienden? Entonces, ya la gracia demanda perfección. ¿Qué le parece? La ley no. ¿No? Por la ley nadie se pudo ser perfecto, hermano. Pero la gracia sí. La gracia demanda perfección. Entonces, es más tremenda la ley no ha terminado, hermano. Dios la magnificó. ¿Oíste qué fue dicho? Mas yo digo la ley de Cristo dice la Biblia. Sí, la ley de Cristo. Anteriormente un hombre era culpable de adulterio si lo hallaban en pleno acto de adulterio. pero cuando Dios viene y agarra esa palabra y la magnifica entonces cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo la vio usted? ¿Más tremenda o más suave? Más fuerte, hermano. ¿Ah? ¿Oíste que fue dicho? Cualquiera que mate a su hermano será culpable de homicidio. Mas yo digo que cualquiera que le quite el habla a su hermano será culpable de homicidio. Imagínese usted, hermano. Entonces, bajo la ley cualquiera que acuchillaba a una persona será culpable de homicidio. Pero ahora cualquiera que le quite el habla a su hermano ¿Cómo la vio usted? ¿Se acabó la ley? No. Fue magnificada. Es más tremenda todavía, hermano. Entonces, la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, es lo que vemos ahora, ¿verdad? Porque dice en Mateo 5, creo que es porque no pasará el cielo y la tierra y que se cumpla esto, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el texto? No pasará una tilde. Ni una jota, de toda la ley. De toda la ley. Y él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ahí es donde magnifica la ley y mire usted a donde estamos usted y yo ahora, hermano. Por eso es que la gracia demanda perfección. Claro que bajo la ley no se podía hacer porque no había las herramientas. Y Pablo lo explica en Romanos 7, porque la ley es espiritual más yo soy carnal. Ahora vamos a ver por qué razón es que el hombre carnal no podía alcanzar perfección. Y por esa razón es que está el versículo aquí en el 14. Así que por cuanto los hijos, escuche, ¿verdad? Participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es esto es el diablo. Amén. Entonces, ¿está viendo? Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Mantenga ese pensamiento, hermano. Sí. Participaron de carne y sangre. ¿Ah? y en Génesis 6 dijo Dios me arrepiento de haber hecho el hombre. El hombre es carne. Mire. Ah, entonces vamos a ver cómo fue que Dios entonces hizo la cosa, ¿verdad? Dicen a mí, hermano. Aleluya. en la página creo que en la página 63, sí, debe ser 63, ¿ah? Amén, hermano. En el párrafo, el primer párrafo, pero en la parte de abajo dice, dice, y entonces, ya sea que este libro está separando la ley y la gracia. Escuche. Amén, hermano. Este libro está separando la ley y la gracia. Está posesionando en cada una de su lugar. Los hebreos fueron creados en la ley y Pablo le estaba diciendo a ellos el papel que la gracia, el papel que la gracia desempeñaba con la ley. Está viendo. Dicen a mí, hermano. El papel que la gracia se desempeñaba con la ley porque ellos no conocían sino la ley. Pero venía una nueva dispensación que era la gracia y a ellos le tocó la parte tremenda porque era el cambio de dispensación. ¿Me entendió? Estaban pasando de la ley a la gracia y como ellos estaban en esa dispensación, en ese cambio, no era muy fácil para ellos un grupo de personas que vienen bajo un régimen viejo de la ley al cambio de la gracia. ¿Sí? Saliendo del Antiguo Testamento y entrando al Nuevo Testamento. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, ellos, en verdad, eran un sistema que ellos, en verdad, no conocían cómo manejar la cosa y dijo entonces el apóstol San Pablo aquí, amén, hermano, dice, los hebreos fueron criados en la ley y Pablo les estaba diciendo a ellos el papel que la gracia desempeñó con la ley, amén, y el desempeño de eso era de que él tenía la gracia, estaba pagando el empeño porque la ley era el policía que nos metía a preso, pero la gracia era lo que nos sacaba de la cárcel, amén, era entonces lo que pagaba el precio que era requerido, aleluya, amén, y por eso es que entonces vemos aquí al apóstol, verdad, y Pablo fue el hombre que Dios escogió para traer entonces este nuevo testamento a los hebreos, hermano, dice, amén, y vemos entonces el apóstol San Pablo, aleluya, amén, que el Pablo era apóstol para los gentiles, ¿qué le parece? Amén, y Dios lo escogió para que fuera apóstol de los gentiles, o profeta para los gentiles, hermano, imagínese usted, hermano, aleluya, amén, porque Pablo sí sabía, Pablo había caminado, hermano, había conocido en verdad lo que era la letra, amén, hermano, de lo que era la ley, bajo los pies de Gamaliel, hermano, dice, amén, pero cuando vino Dios, entonces Dios le dio una experiencia a Pablo que lo cambió, lo hizo que diera la vuelta, hermano, dice, amén, Pablo dio la vuelta completamente, hermano, entonces se dio cuenta de lo que Dios había hecho, el cambio que había hecho Dios en su gracia, entonces Pablo sí pudo captar la curva que Dios dio, porque hay curvas en el Evangelio y ahí es donde está el problema de los constructores, ajá, un albañil puede pegar una pared recta, tranquilo, pero cuando tiene que dar la curva, hermano, ahí es donde se prueba el albañil, porque recta lo que tiene que tirar nada, trazar el nailo y con el nailo se guía, hermano, y por ahí se va, pero cuando tiene que dar la curva, tiene que meter escuadra y dígame si tiene que dar la curva en redondo, hermano, es tremendo, ¿ya, hermano? Pegar bloque, aleluya, amén, en redondo es más tremendo, sí, es más tremendo, ahí se prueba qué clase de albañil es, hermano, hay otros que siguen de largo, hermano, aleluya, en el Evangelio hay que dar unas curvas, hermano, ¿saben? Amén, entonces aquí está, los hebreos no sabían el desempeño que juzgaba la ley y la gracia, y Pablo sí, porque Pablo era entonces un hombre que había estado pero tuvo una experiencia, una experiencia que el apóstol San Pablo, amén, hermano, tuvo esa experiencia, bendito sea el nombre del Señor, y esa experiencia lo convirtió, hermano, ¿sabe? Y Pablo no fue con la experiencia, se fue, hermano, no, no, dijo el profeta, afuera la experiencia como regla, siempre la regla será la palabra, imagínense que experiencia tuvo Pablo allá, hermano, que cuando Dios lo tumba, se le presentó como lo que él era, la columna de fuego, porque Dios habita en luz inaccesible, hermano, y cuando Pablo estaba allá, entonces, él le dice, ¿quién eres, Señor, un judío que conoce bien las escrituras, que sabe que solamente se le dice Señor al Dios Todopoderoso, hermano, amén, y cuando Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le pudo haber dicho, yo soy Jehová, porque en ese estado estaba, hermano, yo soy Elohim, aleluya, ¿verdad que sí, hermano? Dicen amén, porque estaba en una luz inaccesible, aleluya, pudo haberle dicho, yo soy Elohim, Jehová Rafa, Jehová Saró, cualquiera de esos nombres compuestos, pero le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues, mire, hermano, aleluya, la misma columna de fuego que yo a los hijos de Israel, ahí estaba, hermano, amén, y le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues, no, y Pablo se fue a Arabia, hermano, a estudiar, hermano, ¿me entendió? si hubiera sido alguno de esos salimos, yo me encontré con la columna de fuego, con la misma que se encontró Moisés, como Moisés, allá en el monte, su presencia allá en la salsa, cambió su ser, y esa misma salsa fue la que se presentó a Pablo, hermano, pero el hombre dijo, no, yo voy a estudiar las escrituras, hermano, tres años y medio se fue a estudiar, hermano, porque un teólogo no basará su doctrina en ideas ni experiencia, sino en la palabra, la regla es la palabra, ¿cuántos lo creen? ¿estás de acuerdo, hermano? La regla siempre será la palabra, la regla es la plomada, ¿sí? es el martillo, ¿sí, hermano? como un conductor, usted tiene que tener las herramientas, y la palabra es martillo, es regla, es plomada, ¿sí? es todo, hermano, entonces, esa experiencia, amén, es la que entonces el apóstol San Pablo llegó allá, y el profeta también, como el profeta de la última edad, también tuvo muchas experiencias sobrenaturales, hermano, y los predicadores decían que lo que él creía era del diablo, y él por mucho tiempo le tuvo miedo a eso, hermano, por mucho tiempo hasta que estuvo la experiencia en Green Mill, amén, y cuando estuvo la experiencia allá, el ángel se le apareció, dice el profeta, y cuando el ángel se le apareció, le mostró las experiencias por las escrituras, y cuando él vio eso, dijo, listo, ya esas voces tenebrosas se le fueron, y el hombre estaba seguro que lo que creía era completamente así, dice el Señor, hermano, entonces, eso es la experiencia, amén, hermano, por tanto, dijo el profeta de aquí, verdad, yo dije nada, yo dije nada al respecto hasta que una noche sucedió una experiencia en Green Mill, amén, en Indiana, cuando el ángel del Señor vino caminando y se paró allí y probó eso por la escritura, ¿no ves? El ángel tuvo que probarle al profeta por las escrituras sus experiencias, porque Pablo dijo si un ángel del cielo viene y me dice otro evangelio no le creo y este ángel del cielo bajó y le probó al profeta que lo que él tenía por las escrituras, hermano, entonces cualquier cosa tiene que ser probada es por las escrituras, ¿cuánto lo creen, hermano? Bueno, entonces viendo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Amén, el profeta aquí en la página 68 y dice ¿y cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya, amén, ¿qué vamos a hacer? Teniendo la palabra de Dios, cuando nos paramos ante el tribunal de juicio, usted no podrá decir yo no sabía esto, o si usted sabía, bueno, pues el hermano Branga pudiera haber estado equivocado, eso es verdad, pero Dios no está equivocado, su palabra no se equivoca y solo piense que es lo mismo, la Biblia es una vez vivió en los apóstoles, está viviendo otra vez, oh bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, así que la palabra es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, amén, Dios tiene cuidado de todos nosotros, Dios sabe lo que hace, Dios sabe todas las cosas, Dios tiene cuidado de todo hermano, Dios sabe a donde está cada animalito hermano, una mosquita, cualquier cosa, un saltamonte, lo que sea hermano, Dios sabe donde se encuentra, a lo mejor muchas madres no saben ni a donde están sus hijos, pero Dios no, Dios tiene cuidado de todo hermano, usted se imagina eso hermano, de repente nosotros como padres nos descuidamos y el hijo, yo no sé donde está, yo no sé, nadie sabe hermano, pero Dios no, Dios sabe todo, sabe donde está lo más mínimo, tiene el cuidado hermano, sabrá Dios donde está una mosquita insignificante, un zancudo, ah hermano, sabe donde está, claro que sí hermano, ellos tenían que pagar impuestos y diezmo y todo lo demás y le dijo a Pedro, ve allá, saca el anzuelo, saca el pez, tiene una moneda en la boca, sácala, Dios sabía en el mar donde estaba un pez que se había tragado una moneda que no iba a necesitar, pero que el Señor sí la necesitaba, imagínese usted hermano, Dios sabía eso hermano, ah hermano, ve Pedro, lánzala, vas a sacar un pececito, tiene una moneda en la boca, la vas a sacar y listo, imagínese hermano, si Dios sabía dónde estaba ese pececito, no va a saber las demás cosas hermano, Dios no está improvisando hermano, entonces imagina un Dios que está improvisando, cómo va a ser para jugar el mundo hermano, ¿ah? Dios sabe lo que hace, ¿ah? hay gente que piensa no hermano, cómo va a ser, cómo va a ser posible, no, o sea que Dios tiene que cambiar su plan porque el mundo cambió, el mundo puede que cambie, el diablo puede que cambie, pero Dios no cambia, Jesucristo el mismo de ayer, hoy por todos los siglos, dice el profeta, él dijo que iba a resucitar un pececito hermano, insignificante, él dijo, el Espíritu Santo dijo, va a resucitar un animalito, había por allá un gato que estaba en la casa de su hijo y estaba por allá hermano y habían pudo haber sido cualquier animal hermano, pero agarró un pececito tan pequeñito hermano, tan insignificante y ya tenía como media hora muerto ahí con las tripas afuera hermano, hasta que Dios le dio la vida, pececito Jesucristo te da la vida, dio la vuelta y se hundió y salió agradecido hermano, dice la verdad hasta que el pececito salió como dándole las gracias, hay gente malagradecido que ni oran por la comida, amén, que Dios nos ayude hermano, ni oran por la comida y el pececito tan pequeñito, Dios sabía y cuidó de él, no va a cuidar de usted hermano, no lo anima de eso hermano, aleluya, amén, que Dios nos ayude hermano, aleluya, entonces Dios sabe todas las cosas, una vez Dios necesitó dinero y dijo a Pedro, hay un pez que hace un rato se tragó una moneda, ¿qué le parece? Jesús sabía hermano, no Pedro, se acaba de tragar la moneda, la sacársela porque usted no va a hacer nada con eso y nosotros la necesitamos porque hay gente que tiene cosas y no la necesitan, aquel hombre tenía un burro amarrado y el Señor lo necesitaba hermano, desátenlo y si le pregunta dígale el Señor lo necesita, y lo que Dios necesita es el base de uso de eso, ¿sabe? amén, entonces dice aquí, dice hace un rato que tragó una moneda y es justo lo que necesitamos, ve pues y ve por el anzuelo y envíalo allí y sácale esa monedita en su boca que no la puede usar, ve y pásala a nuestros diezmos y tributos amén, amén, porque Jesús pagaba diezmos y todo hermano, amén, o sea que el Espíritu Santo es un hombre y no paga nada, Dios está en mi corazón seguro que si está en su corazón usted tiene que vivir toda la palabra amén, entonces dice aquí dice aquí en el párrafo doscientos cincuenta y nueve con razón Pablo podía decir que él era según el orden de Melquisede escuche esto él era Melquisede Melquisede no tenía principio ni de día ni tenía fin de año él no tenía principio de vida o fin de vida él no tenía ni padre ni madre así que él no podía haber sido ninguna otra que dice quien quiera que fue él sigue vivo en esta noche Melquisede todavía está vivo ahora y está en esta noche así que él tiene solamente un tipo de vida eterna esa es la eso la pertenece a Dios amén bendito sea el nombre del Señor dice que hablaba con un hermano que no entendía la Trinidad no ve amén y dice nosotros no creemos la Trinidad no creemos que Dios son tres porque si lo creyéramos fuéramos unos paganos ningún judío cree Trinidad porque no está en la Biblia la Trinidad no está sino en la mente de los católicos y los y los trinitarios pero no está en la Biblia hermano dice amén entonces papá te dice tengo que explicar esto verdad en el último párrafo dice pues digo quien decirme algo que usted es tan viejo como habrá aquí dice ellos dijeron amén perdón aquí anoche cuando estábamos conversando con un hermano no logramos entender la Trinidad de Dios ni lo que hablamos al respecto como es que Jesús estaba parado allí siendo un hombre cerca de los 30 años y dijo ellos dijeron oh nuestro padre comieron maná en el desierto él dijo todos están muertos amén sin embargo dijo yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo de lo cual los hombres comen y no mueren y dijeron ellos nuestro padre bebieron de la roca en el desierto él dijo yo soy la roca no ve Jesús era la roca Jesús era el templo Jesús era el pan Jesús el sacerdote por eso lo que te dice si usted lee la Biblia y no ve a Jesús devuélvase porque toda la Biblia habla de él amén entonces dice él era el pan la roca y todo lo demás pues dijo quien quiere decirme ahora que tú dice es tan viejo como Abraham ni siquiera tiene 50 años y dice que usted ha visto Abraham quien lleva nuestro que lleva muerto 800 años aleluya ahora sabemos que tiene un demonio usted está loco porque un endemoniado es alguien que está loco amén eso es lo que eso es lo que significa demonio una persona loca dijo usted tiene demonio está demente él dijo antes que Abraham yo soy aleluya ese era él no era tan solo un hombre ni tampoco era algún algún profeta era Dios Dios morando en tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús aleluya el hijo encarnado de Dios eso es exactamente entonces lo encontramos aquí que en el último en la última parte ahora en la conclusión del capítulo 2 dice cualquiera llegar empezando con el versículo 16 y el 15 y libró a todos los que por el temor de la muerte amén hermano están durante toda la vida sujeto a servidumbre pero en el 14 dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre el pronombre personal participó de lo mismo no ve entonces Jesús quien era es Melquisedes el rey de Salé ese era hermano cuando lo creen hermano usted no puede que crees que Jesús es aparte de otra cosa de Dios no era Dios hecho carne pero ya vamos allá con la ayuda del Señor amén hermano eso fue lo que él dijo que era Jesús había hecho que él vino para librar a ellos a los que a los que de la servidumbre a los que habitaban en todo temor de muerte toda su vida ahora no hay por qué temer a la muerte ni al COVID ni a nada ¿cuántos lo creen? amén ahora por supuesto dice tememos nosotros dice le tememos nosotros ninguno ninguno de nosotros quiere lo que llaman morir pero sabe usted que una persona nacida de nuevo ella no puede morir mientras una persona no haya nacido de nuevo le tiene temor a la muerte vamos a estar claros pero una persona que haya nacido de nuevo ya no le teme a la muerte porque ya murió porque para poder nacer tuvo que morir hermano el que muere una vez el que nace una vez muere dos veces ajá y el que nace dos veces muere una vez ¿cómo será eso hermano? bueno su primer nacimiento por su papá y su mamá si usted se queda con ese nacimiento muere dos veces se muere físicamente y al otro lado también en la segunda muerte pero si usted nace dos veces ¿cómo será hermano? nació por papá y mamá y después por el nuevo nacimiento y si nace por el nuevo nacimiento usted ya no muere más porque pasó de muerte a vida y es una persona eterna y no puede morir ¿sabe por qué no puede morir? porque Dios no puede morir y Dios está en su corazón así de sencillo hermano ¿cuánto lo crees hermano? aleluya y por eso un nacido de nuevo no le teme a la muerte y Pablo dijo que era mejor morir que vivir para mí el morir es ganancia no lo dijo Pablo pero tiene que ser una persona nacida de nuevo pero si no ha nacido de nuevo todavía está el temor ¿sabe? porque un nacido de nuevo sabe para dónde va tiene confianza por eso cuán importante es el nuevo nacimiento hermano aleluya usted dice si una persona es nacida de nuevo ella no puede morir amén aleluya hermano ¿cómo puede ella tener vida eterna y luego morir? hermano ¿cómo es que usted tiene vida eterna y después puede morirse? no puede ¿cómo se va a morir si tiene la vida por dentro hermano? ella no ella no puede la única muerte que hay en la en la palabra muerte significa la separación ahora si su presencia amén se separa de nuestros ojos pero ella ella siempre está en la presencia de Dios siempre estará así que la muerte no es no es más que una dice así que la muerte no es una cosa difícil la muerte es una cosa gloriosa la muerte es lo que lo lleva a la presencia de Dios por eso dice que es de gran estima ante los ojos de Dios la partida de su santo lo que es tristeza para muchos para Dios es de gran estima y la muerte no es más es la gloria hermano ¿cuántos quieren ir para la gloria? aleluya sin el nuevo nacimiento no tenga lo claro hermano usted todavía tiene temor a morirse pero con el nuevo nacimiento no hay temor y dice ven Señor Jesús pero también dice la Biblia hay 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 es juicio de los que dicen ven Señor Jesús y no están preparados o sea que Dios nos ayude hermano ¿cuántos lo creen? pero ahora por supuesto nosotros siendo humanos caminamos aquí en este en estos elementos en atienta así no 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 entendemos como deberíamos y por supuesto cuando venimos venimos a la cuando viene la pulsada dice sofocante de la muerte hace lo más así se hace a los más santos de nosotros temer dice y retroceder hizo el hijo de Dios decir pudiera pasar esta copa es una cosa horrible no la no la malentienda pues nosotros el pagar el pecado dice la paga del pecado es la muerte tiene que ser horrible amén hermano en verdad que la muerte es un es un proceso horrible ¿sabe hermano? dice amén pero cuando es glorioso cuando usted ya sale de la escena ¿si me entiende? porque a morirse usted tiene que desprenderse de todos los sentimientos de todo hermano de todo lo que tiene en la tierra y que ama imagínese un padre despidiéndose y mirando a sus hijos hermano y tenga que salir que ya sabe que se va y que se muere hermano y mire a su familia mire a sus hijos mire a su esposa llega un momento en que tiene que un desprendimiento de todo sentimiento humano hermano y no es fácil hermano porque la paga del pecado es la muerte pero después que usted sale de este cuerpo el salmo 23 viene a hacer su función aunque anda en valle de sombra de muerte no temeré hermano porque tú estarás conmigo y cuando se pasa por ese valle usted no va solo hermano dios va con usted hermano ¿cuánto tienen esa confianza hermano? aleluya bendito sea el nombre del señor entonces es un proceso ¿si o no? que estamos pasando amén pero la muerte él tenía y él vino a eso a morir por nosotros amén dice aquí ahora aquí estamos ahora en el verso 16 porque ciertamente porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham oh dice detengámonos aquí vamos a ahora estamos para entrar pues la primera parte de este capítulo 3 amén en la última parte dice cuadra en este día cuadra este día sábado para este próximo domingo y todo lo demás dice aquí porque ciertamente no socorrió a los ángeles ahora ¿de quién está hablando? de Cristo ¿quién es Cristo? Dios el logo de Dios ¿ah? dice amén ¿quién es Cristo? el logo de Dios aleluya ahora permítame explicar esto de nuevo para que le quede claro Dios no son tres dioses la trinidad de Dios en un Padre Hijo y Espíritu Santo no significa que hay tres dioses diferentes si es así nosotros seríamos paganos por eso es que los judíos no logran entender eso nunca lo han dicho porque esa doctrina no está entre ellos amén bendito sea el nombre del Señor pero aquí en el párrafo 277 dice y como mira a través de ese de ese telescopio dice podemos ver a cierto en cierto algo de millones y millones y millones de la espacio luz piénselo a 100 millones y millones y millones a espacio luz aleluya viajan como 8 millones aleluya amén y dice aquí el profeta en el 278 ahora el logo que salió de Dios lo cual era el logo todo esto empezó a moldearse en forma de un cuerpo lo que salió de Dios comenzó a moldearse en forma de un cuerpo los teólogos lo llaman logo amén dicen amén hermano aleluya pero lo que sale del Dios invisible amén lo visible que sale de Dios es el logo si que es en forma de cuerpo comenzó a moldearse ese logo esta forma de cuerpo fue llamado y enseñanza de los eruditos logo el logo salió de Dios en otras palabras es una palabra mejor para eso fue lo que nosotros llamamos teofanía amén dicen amén un cuerpo teofánico si me entiende aleluya entonces lo que sale de Dios es un cuerpo es el logo que formó se formó un cuerpo y lo llamamos un cuerpo teofánico amén amén dice la teofanía es un cuerpo humano que es amén hermano glorificado por eso siempre cuando Moisés quiso ver a Dios que fue lo que vio la espalda de un hombre porque Dios porque Dios tenía un cuerpo teofánico si entiende dice amén dice no tiene dice un cuerpo glorificado no tiene exactamente carne ni sangre como sería en su estado glorificado sino que estaba en una forma de un cuerpo humano que no come ni bebe amén escuchó eso hermano escucha eso hermano ese cuerpo teofánico no come ni bebe pero es un cuerpo un cuerpo que está esperando por nosotros tan pronto como dejemos este amén ahora allí nosotros entramos a ese cuerpo ¿qué le parece? ¿ah? cuando usted sale de este cuerpo miserable apestoso dice la Biblia entra a un cuerpo teofánico ¿ah? aleluya y esa es la clase de cuerpo que Dios que en que Dios estaba escuche esa era la clase de cuerpo en que Dios estaba que fue lo primero que se formó de Dios el logo un cuerpo teofánico como un hombre y dice profeta porque él dijo hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza varón y hembra los creó ¿ah hermano? cuando Dios hizo eso lo colocó ahí hermano amén bendiós el nombre del Señor en el cuerpo teofánico que no come ni bebe amén ahora cuando el hombre llegó a estar en el cuerpo que tenía control de todo dice ahora cuando el hombre llegó a estar en ese cuerpo él tenía control de todos los peces de las aves y las bestias del campo y no había hombre para que labrase la tierra en Génesis 2 ya lo había ya Dios había creado varón y hembra pero no había hombre que labrase la tierra ahí está entendiendo hermano dice amén ya existían Adán y Eva pero en cuerpos teofánicos cuando lo creen a la imagen de Dios a la imagen del loco está entendiendo ahora amén escuche hermano porque esto es profundo hermano amén y esa es la imagen de Dios aleluya ese es el cuerpo palabra palabra escuchó eso hermano el cuerpo palabra el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros bendito el nombre del Señor amén era el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces era la palabra el loco era la palabra y quien era Gustavo Piña la palabra quien era María la palabra quien era Orimá la palabra quien era Darwin la palabra quien era usted la palabra eso eso era eso era lo que éramos hermano a la imagen de Dios porque era la palabra si está cantando hermano ah bueno entonces escucha aquí entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio una mano como la de un chimpancés cuando hace el hombre terrenal lo hace a la imagen de lo animal el de Génesis 2 pero el de Génesis 1 era la imagen de Dios en que cuerpo en un cuerpo teofánico que no come ni bebe pero cuando Dios coloca al hombre en la tierra lo hace a la imagen de lo animal sigue diciendo él le dio un pie como de un oso y le dio hizo a la imagen y este cuerpo terrenal es conforme a la imagen de la vida animal y está hecho de la misma clase de material el cuerpo suyo es hecho de la misma clase de material que es el caballo o es el un perro o cualquier otra cosa como esa está compuesto de calcio de potasio de petróleo de luz cósmica usted no es simplemente toda esa carne no es la misma carne ¿está viendo? amén hermano es carne diferente pero está compuesta del polvo de la tierra donde Dios dice de la tierra de donde procede amén por eso el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo en romano creo que Corintios Primera de Corintios 15 Primera de Corintios 15 35 Amén hermano escuchen pero dirán algunos ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? la pregunta ¿se escuchó? necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir ¿me escuchó hermano? amén aleluya este cuerpo vino del polvo y vuelve al polvo a la imagen de lo animal ¿sí o no? entonces dice aquí y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da cuerpo como él quiso ya y cada semilla su propio cuerpo no toda la carne es la misma carne sino que una es carne de los hombres otra es la carne de las bestias y otra es la de los peces y otra es las aves y hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal ¿está escuchando hermano? aleluya hoy andamos en estos cuerpos terrenales participamos de carne y sangre ¿quién nos metió por ahí? Eva Eva nos metió por ahí hermano ¿sabe? aleluya amén por ser un subproducto nos metió por ahí y hoy participamos de carne y sangre pero sigue diciendo hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal pero una es la gloria de lo celestial y otra y otra de lo terrenal una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna otra es la gloria de la estrella pues una estrella es diferente en otra en gloria así también es la resurrección de los muertos se siembra en en corrupción y resucita en incorrupción ¿escuchó hermano? se siembra en deshonra porque esto es lo que este cuerpo este cuerpo es corrupto este cuerpo es deshonra Dios no está trabajando con esto Dios está trabajando con el hombre palabra que está ahí dentro suyo hermano claro eso no le da a usted pie para ir a hacer lo que usted quiera como muchos lo agarran así no porque lo de adentro refleja lo de afuera refleja lo de adentro cuando lo cree dice resucita en incorrupción se siembra en deshonra resucita en gloria se siembra en debilidad resucita en poder hermano bendito sea el nombre del señor mire lo que está compuesto este cuerpo hermano debilidades deshonra corrupción dígame usted hermano no es así pero bendito sea el nombre del señor amén aleluya resucita en poder se siembra el cuerpo animal si resucita el cuerpo espiritual cual cuerpo espiritual hermano el que Dios nos preparó voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis y seremos como él es y le veremos como él es porque seremos como él es hermano la única forma en estos cuerpos hermano por muy santo que usted sea no puede ver a Dios hermano directamente este cuerpo no está preparado para enfrentarse a esa luz a ese cuerpo palabra hermano Pablo cayó en el suelo Juan cayó como muerto el profeta cayó tirado en el suelo hermano aleluya pero cuando le veamos como él es es porque seremos como él es hermano aleluya amén hermano amén por eso que estos cuerpos a veces hermano en la presencia de Dios tiemblan hermano si no están están hechos para eso hermano es verdad hermano cuando Isaías se vio dijo soy hombre muerto dijo aleluya imagínense vio la gloria de Jehová hermano Manoa también dijo que era muerto hermano no importa cuan santo pueda ser hermano estos cuerpos no están facultados para eso hermano pero le veremos como él es porque seremos como él es como seremos como él es porque tendremos un cuerpo como el de él amén resucitaremos en poder se siembra el cuerpo animal resucita el cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postre Adán espíritu vivificante la diferencia entre nosotros y los animales es que Dios puso en el hombre un alma el alma es el cuerpo teofánico es cuerpo palabra por eso usted tiene representación de Dios hermano bendito el nombre del Señor el hombre animal no percibe las cosas de Dios porque le son locura no lo puede ver porque es animal si me entiende no tiene representación de Dios hermano no tiene el cuerpo palabra no tiene ese logo no tiene ese cuerpo teofánico y Dios puso una parte de él en usted y en mí y eso es lo que él ya anda buscando él vino a buscar lo que se le había perdido aleluya por eso es que él vino no en semejanza de ángeles sino en la simiente de Abraham que en el nacimiento de Abraham Cristo aleluya como que no amén como que no pero estamos bien pero está bueno hermano sí o no aleluya amén entonces estamos en el el postre de Adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor del cielo ¿ah? cual lo terrenal tal también es lo terrenal cual lo celestial tal también es lo celestial así que como traímos la imagen de lo terrenal traeremos también la imagen de lo celestial pero esto digo hermano que la carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda incorrupción es aquí yo digo un misterio no todos dormirán pero todos seremos transformados en un momento es un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible aleluya ya no ese hombre débil ni ese hombre de deshonra sino un hombre fuerte de poder hermano a la imagen del Dios todopoderoso hermano aleluya y los muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria aleluya es una victoria hermano de que estos cuerpos van a sufrir una metamorfosis hermano van a ser transformados de la muerte a la vida hermano y venceremos la muerte vivo la muerte no tendrá parte en nosotros la vamos a vencer de pies hermano venceremos donde está muerte tu aguijón sepulcro donde está tu victoria habrá una transformación hermano esa es la esperanza para los otros y entrará una transformación hermano esto será sorbido por la vida el cuerpo terrenal mortal será sorbido por el cuerpo glorificado hermano aleluya cuando Jesús resucitó Dios no me toques pero después dijo que tienen ahí para comer los espíritus no comen como yo como era el cuerpo terrenal glorificado no necesitaba de transporte los cinco sentidos se apoderaron de Adán hermano y cayó preso bajo estos cinco sentidos hermano pero Adán caminaba bajo el sexto sentido que es la fe hermano lo sobrenatural pero después quedó completamente sin fuerza y cayó preso bajo los cinco sentidos pero bueno entonces dejemos para el domingo todavía hay mucho que hablar del cuerpo pero hoy hubo destellos una de la cuerpo una de la carne de lo esto una de la carne lo sabe amén hermano y por eso fue que cuando Dios le dio a Abraham el nuevo pacto Abraham partió cada animal en dos partes menos las aves ¿sabes? y eso tiene su enseñanza también aleluya y Abraham estaba ahí hermano y el diablo quería acabar con el sacrificio hermano y ya le estaba pegando el sueño hermano ya estaba todo oscureciéndose bendito el nombre del señor hermano pero seguimos para el domingo póngase de pies en el nombre del señor aleluya amén por eso es que no está contento usted hermano que esa parte de Dios está en usted ese logo ese cuerpo palabra por eso es que dentro de usted aleluya amén hermano está un hombre a la imagen de Dios la simiente de Abraham que él sabe donde está hermano dice amén claro todos participamos de carne y sangre por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo pasa hermano amén participó de lo mismo si me entiende aleluya pero aquí está él por eso que nosotros somos los hijos de la luz y sabe que lo que anda buscando Dios no belleza no anda buscando gente inteligente ni sabiduría no 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 cuando Dios hace el escane tiene que ver una parte donde hay simiente de él y cuando lo ve aquí hay vida hay luz está la parte que Dios puso de él en esa persona que le parece hermano aleluya vamos a orar cierra sus ojos levante su mano vamos a orar por este pequeñito en el nombre del Señor se va amén y vamos a orar por la hermana María que está haciendo para Bocono también levante su mano hermano amén vamos a orar levanta su mano pues Dios le bendiga hermanos oración por Alfredo Blanco para que me ayude oración por Petra Ramírez por sanidad oración por el hermano Francisco Gudiño por sanidad oración por María José Piña sanidad oración por Naylet Rodríguez y Jorge Loyo por sanidad oración por Manuel Piña que regresa mañana de Caracas oración por Daniel Martínez por sanidad oración por Wendy Antequera por sanidad oración por Benjamín Camacaro pide sanidad también oración por la hermana Olena Apóstol también pide sanidad oración por Ani Yaure por sanidad también pide oración por Alexis Jiménez para que Dios les ayude también oración por el hermano Ignacio Morillo que sufrió un desmayo oren por él y sigan orando por la familia Freites y reciban saludo de los hermanos Mil Carituba y Magda Mendoza y el hermano Isaac Arangure también pide la oración la hermana Esmeralda Palacio por sanidad Dios les bendiga levante su mano pues padre te damos gracia en esta hora señor Jesús muchas gracias en el nombre del señor Jesucristo mira cada una de estas peticiones señor Jesús el hermano Ignacio señor Jesús nuestro hermano Elena sus familiares a Benjamín y todos ellos todos los que están nuestro hermano Francisco Gudiño y que tú les ayudes en el nombre de Jesucristo padre cada uno de ellos que han sido nombrados en esta hora tú los conoces señor así como conociste el pececito y sabes donde está cada persona aunque animalito tú sabes donde están tus hijos también señor donde estén y la necesidad que tenga supla la padre en el nombre del señor Jesucristo dale salud a este niño padre en el nombre de Jesucristo reprendo toda enfermedad sea sano en el nombre de Jesucristo y ayude a mi hermana cuando va de viaje guárdala en tu nombre señor a mi hermano también da gracias por este primo la cual tú has sanado creemos que está sano señor estos niños tú los ayudes en el nombre del señor Jesucristo padre santo muchas gracias cada hermano y hermana que está allá a través del internet tú les bendiga y les ayude en el nombre de Jesucristo este hermano Mirkeri este hermano Irio este hermano Izaa y a los que están con ellos tú les bendiga y les ayude en el nombre del señor Jesucristo muchas gracias señor reciba la gloria reciba la honra en el nombre del señor Jesucristo y como parte del culto bendiga la ofrenda y bendice los corazones liberales y les multiplique en el dulce y glorioso del señor Jesucristo amén y amén Dios le bendiga hermano un aplauso al señor aleluya amén 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 Gracias por ver el video